¡Suscríbete al canal! Y se trata de una familia que vive en el sur de Bronx Una familia que es mitad dominicana y mitad puertorriqueña Y las cosas que pasan a diario No es un documental donde la persona tiene un objetivo Sino yo solamente enseño las cosas que ellos pasan a diario Y es importante este documental porque a través del mundo La gente conoce a la ciudad de Nueva York como la capital del mundo Y mucha gente tiene como esa idea de que todo el mundo de Nueva York es rico y tiene dinero Y esta gente vive, son muy muy pobres Y por eso yo digo que el documental es Que en la ciudad de Nueva York la gente no sabe que existe un tercer mundo Adentro de la ciudad de Nueva York Y por eso es interesante ver ese aspecto de la ciudad de Nueva York Que la gente no conoce No es la quinta avenida, no es Madison Avenue, no es Downtown Bueno como ustedes entonces lo están viendo Es un tema social en este documental de Nelson Peña Quien además tenías 11 años que no venías a República Dominicana 11 años, yo tenía desde el año 2002 que no venía Y me he dado cuenta que muchas cosas han cambiado Hay muchas cosas que están muy muy bonitas Y sé que el cine también ha progresado mucho desde ese entonces Porque yo vine, cuando yo vine la última vez No se estaba haciendo tanto cine como se está haciendo ahora Pues entonces así como lo ha dicho Nelson Peña Nosotros aquí estamos en cine Estamos en cine ¡Action! ¡Action! ¡Vamos! ¡A énergores de la ciudad! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.